El problema, las circunstancias, todo, de las historias de los compañeros. Yo acá me encuentro mucho de lo que me cuentan mis ángulos. Aprendo muchas cosas con los ángulos. Me cuentan cosas y yo no tengo ni idea. Entonces yo eso aprendo también. Claro, y la humildad también de poder abrirse a esa situación y no de pensar en lo que maestro, a mí no yo. Bueno, ahí tenés que dar tu cuenta, Javier. Que esa humildad no tiene nada de particular. Así es. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, es algo que ya viene. No, no, pero me refiero. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de que el progresorio es un héroe, o que es humilde, en realidad la humildad es una condición que tiene que ser básica en todos. Entonces, ¿a qué voy? Yo voy, cuando yo iba con mi hija al supermercado y todo, era un héroe, ¡ay, qué divino va la nena! ¿Entendés? ¡Qué divino el papá con la nena! Y mi mujer iba con la nena y nadie le decía nada. Nadie la felicitaba. Claro, la daban por ella. Porque la mujer la daban por ella. Entonces, o sea, yo era un héroe. Era un héroe con la hija al brazo, ¿viste? Yo me sentía, a mí me encantaba. Pero yo decía, yo no soy. ¿Viste? Están cediendose en alabo. Entonces, lo mismo el profesor. ¡Ah, qué humilde! El actor, qué humilde quedaría. ¿Por qué no va a ser humilde? ¿Entendés? O sea, en realidad es patético que no lo sea. Con un profesor lo mismo. El profesor humilde, ¿cómo tiene que ser? El profesor que no es humilde es patético. La cosa es como no. Reverenciar con humildad. Acá, esto requiere distintos puntos de vista. Reverenciar quiere decir agradecer. O sea, ser reverente tiene que ver con el gratismo. ¿Viste? Cuando saludamos al altar yo siempre le digo gratitud. Siempre le digo gratitud. Y cuando nos saludamos ante nosotros, eso tiene que ver con lo que hablamos recién. Yo tengo que ser, por ejemplo, a mí me saludan todos, pero yo no me tengo que creer. Porque cuanto más gente me saluda, más grande soy yo. ¿Entendés? Con humildad. Y la reverencia no como una, ¿viste? No como una cosa que yo se la cacheteo a la gente, sino como algo legítimo desde adentro y no para la fusta. ¿Entendés? Sino para la dejo. ¿Verdad? Reverenciar con humildad. Agradecer. Tener consideración y tener delicadeza. Una de las cosas que más falta en los alumnos de Kung Fu a veces es delicadeza. La delicadeza tiene que ver con estar atento a la sensibilidad del otro y estar atento a los pequeños detalles. No ser un héroe, un fútbol. O sea, pegar un palo lo que da cualquier tipo. O sea, comprar un ladrillo no es un valor. Lo que sí es un valor es ser delicado. Delicado se refiere a tener... La delicadeza tiene que ver con pensar un poquito más en el otro y entenderlo un poco más. ¿Entendés? La persona que no es delicada es la persona que está en su ombligo o que hace las cosas muy... como sin pensar mucho en lo que está haciendo. Ser dedicado... Algunos son más, otros menos. Pero todos tenemos que buscar un poco de delicadeza en nuestro proceder. Bueno, convicción. Convicción quiere decir la convicción para perseverar y para actuar de acuerdo a su compromiso interno con el campo. Ser serio, dicen. Ser serio significa no ser serio. Ser serio significa si yo estoy actuando como un alumno comprometido, yo actúo de acuerdo a esa actuación. O sea, sostén. Coherencia. ¿Qué? Coherencia. Claro, coherencia y sostén. La convicción tiene que ver con sostener. Sostener no quiere decir que uno tenga caídas. Quiere decir que uno se cae y se levanta de nuevo. O se toma una semana sabática, o que es sabática y vuelve. Eso es convicción. No la convicción pristina y perfecta. Sino la convicción. Yo quiero seguir, quiero seguir, y le doy, le doy. Pero vamos a ver, vamos a ver con convicción. Diligencia. Bueno, es lo mismo.